Con este buenos días comienza la Ruta del Sabor en Ávila Mágica. Las pastas de soles de gredos, el dulce de membrillo de yemas de Santa Teresa y los embutidos de industrias cárnicas llevan el sello de tierra de sabor al buffet de los desayunos del Hotel Palacio de los Veladas. Sus huéspedes podrán disfrutar durante todo el fin de semana de estos productos con marca de calidad. Esta Ruta del Sabor nos lleva a conocer excelentes propuestas gastronómicas. Un ejemplo es esta tapa elaborada con morcilla de tierra de sabor. Por eso es el rollito de morcilla, que es un rollito que hacemos con pan de molde. Lo estiramos con un rollito encima de los quicos, triturados, bien. Luego cogemos el pan, lo untamos con crema de queso y nata. Mezclamos bien la crema de queso con nata y untamos el pan. Ahora cogemos la morcilla que hemos cocido un poquito con nata, lo ponemos encima del pan, del molde, lo enrollamos bien y cortamos. Ya está. Y lo metemos al horno unos 5 minutos y ya está. Listo. Lo sacamos y así lo cortamos y lo presentamos con salsa de mostaza que hemos hecho con nata. Una deliciosa manera de abrir boca antes de un gran menú. En el restaurante La Bruja han elegido productos de máxima calidad para elaborar una cuidada selección de platos con corazón amarillo. Empezaríamos con una hamburguesita de morcilla, que es una especie de tapa que presentamos a un concurso, que ahora tuvimos la suerte de ganar una vila en tapas con ello. Y bueno, pues es un pincho que gusta mucho, porque tiene un altaminolio de setas, la morcilla es artesana y lleva un poquito de cebolla caramelizada también y una mermelada de tomate. Seguiríamos con una empanadilla criolla, que es como quien dice nuestra tapa más característica, que es una versión nuestra de la típica empanada argentina. Tiene un toquecito dulce y picante y está hecha con carne también, como no tierra de sabor. Seguiríamos con una ensalada de queso de cabra, una ensalada de queso de cabra, en este caso Montes Bravos, una quesería artesana de aquí de Ávila. Bueno, una vinagre de temen brillo y cacahuetes tostados. Y el plato fuerte sería lo que nosotros denominamos corte argentino, que es la parte del vacío de la ternera, una ternera de aquí de Ávila, también de tierra de sabor, que hacemos a la brasa de carbón y acompañada con unos tomates a la Provenzal. Y terminaríamos con el postre. El postre es una espuma que está hecha con sifón, con una base del yogur alta moraña, también perteneciente a tierra de sabor. Ávila Mágica, además, organiza un concurso en redes sociales. Subiendo una foto o un vídeo de esta jornada con el hashtag Sabor Mágico a Twitter o Instagram, se entra en el sorteo de un lote de productos tierra de sabor.